hoy en este vídeo voy a mostrarle cómo comprimir un pdf de un tamaño a un tamaño más inferior a menos megabyte tenemos este pdf que pesa alrededor de 9 9.62 mega entonces tenemos este pdf pero lo vamos a transformar sin necesidad de utilizar ningún programa solamente una página que se llama i love pdf en esta página vamos a ir a nuestro navegador y ponemos i love pdf y vemos el número de herramientas online que tenemos para hacer diferentes cosas pero en este caso lo vamos a enfocar en comprimir pdf presionamos donde dice comprimir pdf le damos seleccionar el pdf seleccionamos el archivo y luego dice niveles de compresión los niveles de compresión menos calidad alta compresión compresión es recomendada buena calidad de compresión o baja calidad baja compresión dependiendo en cual queramos hacerlo seleccionamos el que queramos y le damos a comprimir este proceso se tardará dependiendo la conexión a internet que tengamos en ese momento entre más rápido sea nuestro internet más rápido será el proceso le dejaré con el proceso ya el proceso terminado la descarga será de manera automática y vemos aquí que dice el archivo pdf pesa el 26% respecto al archivo original de 9.62 mb a 2.49 mb y así sucesivamente podemos seguir comprimiendo nuestro archivo pdf para que tenga menos peso y podamos subirlo a cualquier página que tenga un límite de peso para subir algún archivo pdf de esta manera podemos subir nuestro pdf sin problema a cualquier lugar y